Es imposible ir hasta la luna saltando, pero ¿qué pasaría si lográramos hacerlo? Por supuesto que las jirafas no tocan el piano, los tomates no vuelan y un dragón no puede vivir en tu heladera, pero ¿qué pasaría si todo esto fuera posible? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¡Esto es la pregunta absurda! Hola, soy Soe de Rosario Santa Fe. ¿Qué pasaría si los humanos tuviéramos más ojos y pudiéramos ver más cosas? ¡Qué locura! ¡Jamás se nos hubiera ocurrido algo así! Y aquí está la respuesta. Con muchos ojos podríamos estar preparados para prevenir cualquier accidente. Tendríamos ojos en la frente, en lugar de orejas ojos, ojos en los dedos y ojos atrás. Veríamos varios capítulos de nuestra serie favorita y al mismo tiempo buscaríamos formas en las nubes. Las consultas con el oculista nos llevarían como mínimo tres días. Y lo mejor de todo es que podríamos guinear un ojo a mucha gente al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal!